Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filo Charlando. El día de hoy tengo a Juan Alejandro Enríquez. Juan Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y bueno, después de... ya tuvimos un conversatorio y que platicamos recientemente en un directo. Ahora viene la revancha y viene que entres tú aquí a la mesa de Filo Charlando a platicar y en donde solo tú vas a ser el protagonista. Así que pues muchas gracias por aceptar. Y antes que nada, Juan, voy a platicar un poquito sobre vos. Juan Alejandro Enríquez es máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías de la información por la Universidad de Barcelona. Es becario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo como doctorante en ciencias de la educación por la Universidad de Granada. Tiene un diplomado también en la introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Chile. Actualmente es fundador y director del colectivo Filopoiesis y Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales y de Hospitalidad Digital. Al mismo tiempo también es académico disciplinar en la Universidad de las Américas. Es profe de filosofía y un profesional de educación. Pues, Juan, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta revancha. Ahora sí que me descrito y te traigo para acá a Filosofía en la Red. No, yo encantado porque, como algo ya comentábamos en su minuto, el proyecto que lideras también es sumamente interesante, muy potente. Filosofía en la Red, ¿cierto? Con las distintas dinámicas que logra, más allá de publicaciones, escritos, blogs, sino que los filosofías charlando, las conversaciones. No, estoy muy a gusto de estar hoy día contigo. Muchas gracias, Juan. Y bueno, vamos a comenzar así que por el inicio, como decimos. ¿Y de dónde sos? Mira, yo soy de Santiago de Chile. Ahí nací año 82, 39 años atrás. Así que en la capital, que no debe ser el centro del país, pero sí en la capital, en Santiago de Chile. Si tuvieras, si pudiéramos, si tuvieras el honor de, por algunos minutos, ser ministro de turismo de Santiago y nos quisieras platicar un poco sobre, ¿qué nos pudiera enamorar Santiago para convencernos, para ir a conocerla? ¿Qué nos puedes platicar de tu ciudad? Mira, es una difícil pregunta, porque ahora que estoy en otro lugar, he encontrado esos elementos de comparación. Pero lo primero que diría es que, en términos de paisaje, desde Santiago se ve una vista hermosa de la cordillera de los Andes, especialmente en invierno, luego de que haya nevado. Esa es una de las primeras recomendaciones que haría. La segunda, yo creo que también hay que acercarse a la precordillera, ¿cierto? Esa zona que todavía no está tan arriba, pero que de algún modo nos permite entrar en ciertos santuarios de la naturaleza que tiene Santiago de Chile. Por un lado está el Cajón del Maipo, San José de Maipo, o Fariviones, que eso ya está incluso ligado a una estación de esquí más arriba. Así que tenemos como montaña. Hay un cordón montañoso bien importante. Estamos en un valle, que eso también nos juega en contra a veces con la contaminación, que no se logra ir ni disipar tan rápido. Y ya el resto son todos más bien los edificios históricos, culturales, que están en las distintas comunas, especialmente en el centro. ¿Y dónde estás ahora? Bueno, aunque vamos a ir retomándolo y lo vamos a platicar, pero para irnos contextualizando, ¿dónde estás ahora y por qué? Sí, bueno, por eso te decía que ahora tengo ese elemento de comparación, porque estoy en una ciudad sumamente distinta, de partida a lo que es una capital. Y además estoy en otro continente, estoy en Europa, acá en España, en la ciudad de Granada. La multicultural Granada que nos ha acogido a mí y a mi familia desde ya casi un año atrás. Llevamos 11 meses acá. A propósito de los estudios que mencionaste del doctorado en ciencias de la educación en la Universidad de Granada, que viene becado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Estado chileno. Y aunque quizá va a ser una difícil pregunta y no es porque una sea mejor u otra, hablas esto de los puntos de comparación. ¿Qué es lo que te ha abierto los ojos? ¿Cómo ves ahora a Santiago desde lejos? Lo que pasa es que, por lo menos en Santiago, para vivir con una familia, con niños, especialmente me refiero, es una ciudad bien compleja de entender. Hay que estar ahí, hay que vivirla, pero tampoco es muy distinta de otras capitales de Latinoamérica, en el sentido de los altos índices de inseguridad, o de esa percepción de inseguridad que uno tiene cuando camina, o el gran tráfico que hay con la sobrepoblación, por un lado, en términos demográficos, cerca de 8 millones de habitantes, pero también del parque automotriz. Entonces, siento que no es muy amable la ciudad en relación a eso, al poder caminar tranquilo también con las desigualdades sociales existentes en Chile, en Santiago, en donde se notan, en todos sus focos, en todas sus múltiples dimensiones de la desigualdad, Santiago lo tiene. Si bien es cierto, es una hermosa ciudad en términos, como te decía, históricos, de patrimonio, cultural, en muchos aspectos, pero tiene también ese lado B que es complejo de manejar. Las distancias, por ejemplo, de la gente obrera, de las personas que tienen que trabajar en otras comunas más alejadas, a veces son dos horas de traslado en la mañana, dos horas en la tarde, y hay poco espacio verde, muy poco espacio verde, muy pocas plazas, me refiero, o parques, realmente acondicionados como para ir en familia. Acá en Granada es todo lo contrario. Acá en Granada ya uno va caminando por las veredas y le suelta la mano a los niños, porque de algún modo te sientes más seguro. Y en todo orden de cosas, no solamente en términos de delincuencia, sino que de que quienes conducen, por ejemplo, conducen mucho más tranquilos. Entonces, uno sabe que los niños pueden cruzar la calle sin mayor dificultad, porque no andan vehículos desesperados, tocando la bocina, con esa ansiedad, con esa espeluznante ansiedad que tiene también una gran capital. Así que ahí, a eso me refiero con las principales diferencias. Ahorita también que estaba pensando, mencionas que tienes un año por allá. Estás viviendo lo que a lo mejor para muchos es muy común, que es un invierno con frío. Bueno, Aro, que para ti es diametralmente opuesto. Tú, el invierno, bueno, no más bien, estos meses, estamos observando en diciembre, enero para ti es otra estación. ¿Cómo es esa estación? Es decir, así de, no sé, vivir la Navidad a lo típico, y con la nieve, con el frío, con todo esto tan... Quizás es algo muy simple, pero no sé. No, no es tan simple, porque de verdad tiene toda la razón. O sea, es un elemento que a uno también le genera entre extrañeza, nostalgia y novedad. Como que vive todo de algún modo. Primera vez que mi cumpleaños lo paso con frío. Primera vez que, como tú dices, estas fechas de fin de año, estas fiestas también se tienen que pasar muy abrigados, muy arropados. También lo conversaban con mi pareja, que es como estar mirando una película de las que generalmente uno ve en Chile del hemisferio norte. Estas películas de Hollywood, estas películas muchas veces de cine y arte, que son más propias de Europa también, en donde efectivamente están todos como fans, están todos con la nieve ahí al alcance de las manos. Y esos estereotipos de la fiesta, como es jugar con la nieve, no lo teníamos nosotros ni por si acaso. Así que sí, ha sido interesante ese cambio de estereotipo de lo geográfico en relación a lo cultural, a las tradiciones que uno vive. Oye, Juan Alejandro, estamos, bueno, estabas platicando un poco de esta comparación con Santiago, Granada, pero cuando piensas en el Juan Alejandro Enríquez de peque, adolescente, de niño, ¿cuáles son los recuerdos que te vienen de tu ciudad, de tu infancia? Uy, mira, en lo que la parte de la niñez, para mí fue muy, muy relevante y central la familia, porque vivíamos en, me acuerdo, ahí en la comuna de Las Cisternas, en una calle que, si bien es cierto, no era tan transitada, igualmente pasaban vehículos. Entonces, tampoco quisiéramos una vida de barrio y no teníamos muchos niños o niñas vecinos. Entonces, teníamos un buen patio y en el patio logramos estar mi hermano mayor, mi hermana también, que es mayor que yo, tranquilamente jugando. Entonces, fue muy familiar mi infancia, muy familiar. Yo diría que ahí es donde desarrollé todo lo, la creatividad, la imaginación que uno de niño lo desarrolla fue con la familia. Entonces, tengo muchos recuerdos familiares con mi papá, con mi madre, enseñándome muchas cosas. De ahí aprendí varias, de las que tengo hasta el día de hoy, sin duda. Y si vamos avanzando un poco y ya desarrollando más autonomía, pero siguiendo en la adolescencia o antes, el deporte. Yo hacía mucho deporte ahí. Entonces, fui seleccionado de vóleybol o el arquero en los partidos de fútbol o las pichangas, que le llamamos ahí, cierto, más informalmente. Y eso también ocupó parte relevante de mi tiempo. Tres días a la semana, entrenamiento. Y los sábados, salir a los torneos, que también nos permitía viajar al equipo. Y viajamos por Chile, distintas ciudades. Yo creo que esas son las dos grandes marcas de la infancia y adolescencia. La familia, por un lado, y el deporte, conociendo incluso el país. ¡Guau! Ahora, Juan Alejandro, de las preguntas más complicadas para todo filósofo, para la persona que intenta hacer filosofía, y creo que es una de las primeras que se nos llegan a la mente. Y es, ¿quién sos vos? Qué difícil pregunta esa. Te estás aprovechando de que uno como profe la hace a su estudiante millones de veces. Y digo que es el día de la revancha. Entonces... El día de la revancha, tienes razón. Sí. Mira, es tan difícil responderla, o responder lo mismo, si a uno le preguntan varias veces eso. Porque ya a esta altura, el quién soy, se juega mucho en el papel del día a día, del contexto, justamente ahora donde uno está, con quién está, qué es lo que hace. Pero en lo más amplio, me considero un hombre que trato de vivir el día a día de la forma más amable posible, que ha cometido muchos errores por la terquedad del sentirse muchas veces con esa razón, que te otorga también el conocimiento, que es una desventaja cuando uno tiene mucha información y de algún modo quiere tratar de transmitirla. Eso me ha jugado en contra, pero en términos generales, muy amable, que trato de ser generoso, que trato de pensar, ¿cierto?, en qué le interesa al que está frente a mí, tratando de desarrollar la empatía. Yo creo que esas son características que de algún modo tengo. Ya a estas alturas también de mi vida me puedo definir o autodefinir como un educador, más allá de tener el título de pedagogo, de profesor, en este caso profesor de filosofía, trato de entenderme como un educador y estar permanentemente ahí colaborando con los procesos formativos, tanto formales a su vez, como informales, que es la vida misma. Entonces, eso es lo que yo creo que me va definiendo a lo largo de este recorrido vital. Ahora, creo que pasaste alguno por ahí de pincelada, pero, ¿cuál consideras que es, a lo mejor es difícil catalogarlos, pero de los mayores defectos y de las mayores virtudes, una de una de cada? Sí, yo creo que el defecto es el que te mencionaba, esta terquedad, terquedad en términos de creer que a veces uno tiene la razón en algo y tratar de transmitirlo. Si bien es cierto, soy muy abierto a todas las opiniones diversas y desde ahí se encausa incluso mi formación en materia de derechos humanos y muy respetuoso de la diversidad, pero, desde lo más mínimo, cuando uno quiere dar a conocer una idea y a lo mejor no la estoy transmitiendo bien y, por ende, la otra persona no logra, digamos, como enganchar con mi idea, entonces, ahí siento que me desespero un poco y que trato de decir, pero mira, si lo que te estoy diciendo es esto o este es mi argumento y como trato de decirlo todo con argumentos, ahí es donde creo que es un defecto que tengo que seguir trabajando. Y en términos de virtud, mira, yo creo que lo que te decía también va muy de la mano con eso, tratar de ver la vida desde la lógica de ser para otros también, junto con otros, no ser para sí mismo, entonces, esto de vivir el día sabiendo que uno no está solo, entonces, mi vieja me acuerdo, mi vieja, bueno, ya no está con nosotros hace 10 años, pero ella siempre me decía cuando yo era joven y antes niño también, que yo tenía un buen corazón, ya que estamos en una conversación así como muy abierta y más informal, siento que eso de algún modo transmite mis virtudes, la preocupación por el otro, por las otras personas, nace de ahí, desde que alguien durante mucho tiempo me dijo permanentemente y me hizo creerme que me sentía como en la capacidad de demostrar bondad, oye, este, Juan, y ahora, no sé cuál va a ser más difícil, si la de quién sos o esta, que te la comentaba antes de entrar al aire, pero, un dato inútil sobre ti, algo que, a nadie le va a cambiar la vida por saberlo, pero algo, algo bizarro, algo inútil, manías, fetiches, mira, de los, sí, todavía no encuentro respuestas, sé que me la adelantaste, pero, pero, a ver, tratando de encontrar algo por ahí que sea sin sentido, que no explique muchas cosas, pero que a lo mejor sí explican, especialmente ahí si hay algún psicoanalista escuchando por ahí, pero, de repente, estos talks, de, comillas, digo talks, así como un término de lo obsesivo, que se puede devolver si es que uno lo analiza, ordenar los billetes en la billetera, por ejemplo, los tengo que ordenar con la cara para el mismo lado, eso, eso es algo que está permanente, algo que quizá uno no anda diciéndolo a todas partes, porque se muestra como muy ocupado, pero, yo soy muy tendiente al ocio, a mí me gusta el ocio, entonces, disfruto un buen descanso, disfruto, cierto, en todos los momentos que pueda, estar como, como muy relajado, muy tranquilo, que pareciera que incluso no tengo nada que hacer, siendo que tengo miles de cosas, entonces, también eso, como que, que caracteriza un poco, y lo ecléctico en lo musical, creo que eso también es otro elemento, que, que no, no me gusta dar a conocer, porque tampoco tengo respuesta, cuando me dicen, ¿cuál es tu grupo favorito, o tu canción favorita? Nunca llego a respuesta, porque de partida, tengo muy buenos oídos de escuchar, y saber que es una canción que me gusta, pero tengo pésima memoria para acordarme quién la, quién la canta, qué grupo, qué canción, y en lo ecléctico ahí, que me gusta el blues, me gusta el jazz, pero también el funk, el punk, de los noventa, escuchar ahí, un rock más, no tan metalizado, pero, pero sí, también que, que funciona, que funciona música, la música celta, también me interesa, pero todo desde la lógica de escuchar, y principalmente buenas voces, muy buenas voces, esta, esta música que, que van de la mano, con voces femeninas, cierto, de, de la década de los treinta, de los cuarenta, o una Nina Simone, no sé, y hasta ahora, veces, o sea, desde antes veces media, ahora, no sé, una Dale, entonces son gustos tan extraños, que, que, creo que puede ser algo bizarro, así como Chancho en Piedra, en el caso de Chile, con, con el rock, funk, y, y Periam, Nirvana, en el Grand, creo que, que eso también es parte de, de, de mis locuras. Ya, para ir cerrando en esta parte, en esta primera parte de, de lo personal, ¿cómo llega Juan Alejandro Enríquez, en su adolescencia, en su juventud, a coquetear con la filosofía, y a decir, híjole, me voy de profe? Uy, eso es una historia muy, muy, muy decidora para mí, muy importante, porque, no llegué a, a decidir eso al principio, de, de, por lo menos en Chile, son dieciocho años, la escolaría obligatoria, eh, y la vivimos en, en el colegio, no hay un bachillerato, me refiero entre medio, entonces, las decisiones se toman, en el minuto en que uno, sale del colegio, y tiene que rendir la prueba de selección, eh, en mi tiempo, se llamaba prueba de aptitud académica, entonces, había mucho de contenido, y, y yo en ese entonces, era más del plano matemático, yo tenía, eh, ciertas habilidades con el ámbito matemático, me gustaba, opté por el electivo matemático, también, que me daba más horas de matemática y de física, en desmedro de otras horas adicionales, que podrían haber sido en humanidad, ¿cierto? En áreas, eh, más artísticas, también, eh, entonces, yo entré a estudiar a la Universidad de Ingeniería Civil Informática, porque ese era también un hobby que yo descubrí, eh, ya en la adolescencia, eh, una adolescencia ahí tardía, con, 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 con los computadores, con las máquinas, con los juegos, pero en unos primeros cursos que yo cuando tenía, creo que 10 años, 12 años, en el colegio hicieron un par de talleres de computación, y ya desde ahí como que, que me gustaba mucho. Entonces, eh, la primera aproximación con la filosofía, llega cuando me doy cuenta que no quiero ser ingeniero, y eso fue a los 8 meses de estar estudiando, la carrera, en, en Los H, me acuerdo, en la Universidad de Santiago de Chile, eh, y a propósito de una experiencia específica con, con el doctor León, un académico ahí de, de, de cálculo, era la asignatura, cálculo 1, y, y era, no sé, era como tan prepotente, tan poco pedagógico, eh, tan poco atento de la, de la diversidad que había en su sala, tratando mal, por ejemplo, verbalmente, en el modo, cierto, haciendo la diferencia entre las mujeres y los, las pocas mujeres que había, y los, y los hombres, o que éramos un número para él, no nos llamaba por su, por nuestro nombre, nos llamaba por el número de la lista de asistencia, eh, y en la primera cátedra, que un estudiante, el único que se saca un 7, ahí sí le dice, eh, hola Felipe, tú, eh, te sacaste un 7, por lo tanto, a partir de hoy día, mereces que te llame por tu nombre, ese tipo de, de representaciones, eh, a mí me generó un, un choque muy, muy, muy fuerte, y me hizo dudar de muchas cosas, eh, recuerdo que eso fue en septiembre, en septiembre del 2000, del 2001, y de hecho, para las, eh, bueno, esta tragedia, cierto, de las, de las Torres Gemelas en Estados Unidos, justamente yo me había quedado en casa, eh, porque yo debería haber estado en clase, y ese día yo, y entre otros días también de septiembre, yo ya me estaba quedando, porque no me estaban dando ganas de ir, y estaba encontrando que algo estaba pasando, eh, y ya, eh, como, como hay una canción por ahí, de que un día de octubre a clase no llegó, había dejado la universidad, un café para Platón, eh, se llama esa canción, eh, en octubre yo dejé la, la universidad, dejé ingeniería, y empecé entonces a, a, a darme tiempo, a decidir con mejor tranquilidad, con mejor también proyección, de qué es lo que quería hacer el resto de mi vida, eh, y ahí encontré la pedagogía, que era algo que, que fue lo primero que me hizo decir, dije, no, yo quiero ser profesor, eh, y ahí empecé a recordar, cuáles eran esas asignaturas, esos temas, y, y estaba por el lado de educación física, por el deporte que hacía en ese entonces, eh, de matemática, por supuesto, por las habilidades que ya había desarrollado, eh, y de filosofía, porque también tuve una buena experiencia de, de filosofía, le ayudaba a mis compañeros, era algo que entendía, que me gustaba, eh, y ahí empecé a buscar, estuve dos meses buscando, y finalmente en enero ya, con el apoyo de la familia, eh, se tomé la decisión, y, y, y me matriculé en otra universidad, para estudiar pedagogía en filosofía, así que así llegué, llegué como, por, por caminos bien, bien sinuosos, al respecto. ¿Y qué fue este, esto que te enamoró de la pedagogía? Y de decir, o sea, estabas en esta, digamos, crisis, ¿no? De, bueno, te saliste, estabas buscando, eh, encontraste la pedagogía, pero, ¿qué fue lo que dijo, si quieres el profesor, que, ¿cuál fue este, fue amor a primera vista, que te enamoró de, de la carrera? O sea, es la capacidad de transformación, yo creo, es esa capacidad de transformación que tenemos de, de vidas, de vidas, y al, y al transformar vidas, eh, en la medida que uno trate de hacerlo lo mejor posible, eh, puede, puede transformarlas para, para bien, para bien. Si uno, mal utiliza la pedagogía, cierto, eh, puede generar mucho daño, eso también es, es bueno decirlo en el, en el gremio, que se entienda, pero también que se bien entienda que, eh, quienes desde la vocación, eh, servimos desde el ámbito de, de esta capacidad transformadora, que tiene la educación, podemos hacer mucho bien a la sociedad, eh, y eso yo creo que me, 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 me gustó mucho, mucho más que, estar programando, estar sentado, cierto, frente a, a distintos chips, y tarros y, y cosas que, que iban a tener un mayor impacto, eh, quizá en el largo plazo, y, y, y en el, en el corto plazo, era más para mí que para afuera, cambio la pedagogía, inmediatamente tú llegas a, a los demás, así que, eso, eso fue lo que me motivó mucho, y desde la filosofía, porque, porque sí, o sea, de algún modo, era ese pseudo filósofo, en el sentido de que, sin saberlo, me gustaba reflexionar mucho, conversaba mucho, eh, y, y trataba de encontrarle argumento a, a cosas que, a la mayoría quizá no le tenía mayor, eh, mayor importancia, eh, en el día a día, entonces, creo que también eso fue, fue ayudando. Ahorita aprovechando que eres profe de filo, eh, en España hay, hay una situación un poco compleja, lo que, bueno, podemos leer desde acá, ah, en donde la filosofía, bueno, se está, pues como siempre, ¿no?, que, que nos sirve, que, que hay que quitarle horas, que lo que sea, como, ¿qué, qué ves en esa situación? ¿Y cuál sería la importancia? ¿Cuál es para ti la importancia de que dentro del, del secundario, dentro del, de la formación básica, se enseñe filosofía a los pequeños? Mira, para mí es prioritario, eh, y más allá de querer defender el área de uno, si, aún cuando no estuvieran esto, lo haría igual, porque el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de la, del proceso reflexivo, detrás de cualquier toma de decisiones, la filosofía es muy irrelevante, es muy importante, eh, a nosotros en Chile nos pasa exactamente lo mismo, y ahí quiero destacar el rol que tuvo la red de profesoras y profesores de filosofía de Chile, la red Profich, de la cual también ahora, desde la pandemia, he estado más siendo parte, de algún modo, porque cuando se quiso eliminar del currículum filosofía o disminuir su cantidad de horas, acotarla, casi como un electivo, no se logró por, por este movimiento muy fuerte que hubo de los colegas, los y las colegas que, que la defendieron, y en España de algún modo me parece que se tiene que hacer exactamente lo mismo, porque no puede haber un currículum que no tenga la consideración de una educación filosófica, desde la filosofía, en algún minuto hice un curso incluso porque me interesaba la filosofía para niños y niñas, o sea, cómo didácticamente poder llegar a esa otra etapa etaria, a esa otra etapa del desarrollo, porque al menos en Chile es cuando ya uno le hace clase a los últimos dos años de la etapa escolar, en lo que llamamos el tercer y cuarto medio, entonces estamos hablando de chicos, chicas de 16 a 18 años, pero también en la etapa inicial nos permite escucharles, darle sentido, tratar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, que pueden empoderarse, que pueden participar de la toma de decisiones, y para ellos la filosofía es fundamental, yo la veo como un área fundamental en la historia de la humanidad en sí misma, y por ende en este espacio más reducido que puede ser el ámbito de la educación, y además es transversal, permite el diálogo con la interdisciplinaridad también, en todas las áreas del conocimiento. Ahorita que estamos hablando de esta parte de la educación, de los peques, de tu experiencia a lo mejor como gozante en Chile y en España, una anécdota que tengas enseñándole a los chicos, o no sé, alguna pregunta ahí rara que te hicieron que recuerdes así como que, esta experiencia con alguien de ellos. Mira, quizás más que pregunta, yo le tengo mucho, pero muchísimo cariño, a veces hasta nostalgia, a la etapa en donde hice clase en colegio, que ya después de incorporarme al ámbito universitario, volví hace dos años, en un reemplazo, fue inesperado eso, y fue muy entretenido a su vez, pero cuando recién me titulé, estuve en colegios, y a esa etapa le tengo mucho aprecio, estar con los adolescentes ahí día a día, de dos colegios, tres colegios al mismo tiempo, también porque eran pocas horas, entonces uno no podía estar en un solo colegio, y tener, si bien es cierto que era complejo en mi caso, porque en ese entonces teníamos clases a 40, 45 chicos por sala, y son tres secciones, más dos niveles, o sea, estamos hablando de muchos, de 180 por cada colegio, pero me interesaba, me interesaba destacar ese día a día, y la historia de cada uno, cada una, en la medida de que lo pudiera hacer, personalizar la educación, y él como la anécdota, más que anécdota, como el recuerdo que guardo con mucho aprecio, es en el colegio de la Concepción de la Florida, recuerdo, que también es en Santiago, donde habían dos estudiantes, dos chicas, bueno, ellas sabrán, y sus compañeros también, si es que llegan a escuchar esto, pero Constanza, Camila, y estaban generalmente con esto, nosotros le llamamos capuchón, ¿cierto?, de polerón, o sudadera aquí en España, permanentemente, especialmente en los recreos, en los patios, pero también en la sala de clases, y siempre les veía con un movimiento, así estaban permanentemente en un movimiento, y no participaban, no participaban mucho, entonces yo recuerdo que en un recreo, me acerco a ellas, y noté que estaban escuchando, cierto, música, tenían ahí puestos los audífonos, y escuchando música, y era hip hop, rap, a mí también me gustaba, a propósito del oculto ecléctico, me encantaba también eso, me encanta el hip hop, el rap, desde el Bronx en adelante, y conocí ese grupo, conocí las canciones, y empezamos a conversar, entonces, eso de entrar en aquello que les hace sentido, o que les hace más sentido, en los gustos más profundos, creo que uno como doctor, está llamado a eso, más que obligar al estudiante, a que entre en el mundo de uno, adultocéntrico, y además, desde el rol de una disciplina específica, siento que logré entrar con la filosofía, a través de la música, y luego de ello, en las clases, empezaban a sacarse esto, cierto, escuchaban, participaban, y terminó yendo, por ejemplo, a un encuentro universitario, en una universidad, pero de un encuentro, de estudiantes secundarios, de filosofía, entonces, fueron con su propio ensayo, escribieron, porque además, eran muy buenos para escribir, componían canciones, grababan también, en sus propias casas, en sus computadores, entonces, creo que eso me marcó mucho, le encontré mucho sentido, a esta idea, de que la educación, si no es, si no se vuelve significativa, para el estudiante, desde su vida, desde su proceso vital, entonces, no vale. Oye, Juan, y vamos, creo que, la pandemia, potencializó, o, te visualizó, hacia uno, a tu máster, en el entorno de enseñanza, hacia aprendizaje, mirados por tecnología digital, ¿cómo son estos entornos, dentro de esta virtualidad, lo que viviste en la pandemia, y a lo mejor, las cosas buenas, que llegaste a ver, que se hacían, y por qué no, también, lo que piensas tú, que pudo haber cambiado, cuando, se tuvo que mudar, totalmente, pues el entorno, hacia las pantallas, y todas estas cosas. Sí, mira, yo creo que, bueno, como ya había mencionado, este gusto, por las pantallas, a través de los computadores, arreglarlos, incluso, le arreglar a los computadores, a mis amigos, a mis amigas, cuando les entraban virus, les recuperaba los archivos, me pasaba la noche entera, en eso, o con videojuegos, llegó el minuto, en donde tuve que tomar decisiones, respecto a ciertas especializaciones, de estudio, y, ya yo estaba trabajando, era, también, trabajaba en un área de gestión, y era docente, en una universidad, cuando se me presentó, la oportunidad del máster, con la Universidad de Barcelona, y ahí, esto de los entornos virtuales, me hizo mucho sentido, y estoy hablando del año 2015, 2016, y si lo miro en retrospectiva, fue la mejor decisión, en relación a cómo lo estoy haciendo ahora, que es parte también, de lo que desarrollé, en ese año, en el trabajo final del máster, con el concepto de hospitalidad digital, estoy trabajándolo también, ahora en el doctorado, pero, el análisis que, que puedo hacer de la pandemia, es que fue un, o sea, fue un movimiento, brutal, brutal, en términos de, de cuantitativo, y cualitativo también, la era digital, ya estaba, las redes sociales, ya estaban, cierto, a full, el uso de internet, por supuesto, el uso de entornos virtuales, de aprendizaje, los llamados EVA, pero, algo pasaba, que no se había logrado, penetrar en, en el corazón, de las comunidades educativas, tanto en el sistema escolar, como incluso, en el universitario, entonces me tocó ver, desde distintos análisis, desde distintos puntos de vista, desde el lado, del profesional del área, del lado del académico, pero también de papá, cierto, con los niños en su escuela, y, y las complicaciones, que tenían, las instituciones educativas, al tener que traspasar, todo a virtual, de un momento a otro, daban cuenta, más bien, no sólo del impacto, a la pandemia, que en sí mismo fue mucho, sino que también de la falta de alfabetización digital, que existía todavía, la pronunciada brecha digital, que son dos de los temas que me preocupan, y que me tienen ahora, cierto, entretenido, de algún modo, en la investigación, pero, el vislumbrar, cómo las desigualdades sociales, ese fue otro, de los análisis, que sin duda hacía, y de los desafíos, que noté, que estaban, y no lo decía yo, obviamente, esto era algo, que salió inmediatamente a la luz, en todos, en todas partes, las desigualdades sociales, se reflejan en la brecha digital, la brecha digital, no es más que la suma de brechas sociales, en los entornos digitales, entonces, en la pobreza, en ámbito económico, en temas de interculturalidad, de inclusión, de discapacidad, de género, geográficamente, la edad, diferencias generacionales, todas esas dimensiones, que trabajo en el concepto hospitalidad digital, me tocó verlo en la pandemia, había cuanta cantidad de profesores, profesoras, que no lograron, cierto, de un minuto a otro, adaptar su metodología, porque no estaban, con los conocimientos suficientes, adquiridos, la institución educativa, no había generado cursos, de alfabetización digital, y si lo habían hecho alguna vez, se habían centrado en la ofimática, saber ocupar Word, PowerPoint, y Excel, ¿cierto? Y hasta ahí, entonces, el bajo nivel de conectividad, que tenían muchas familias, porque además, compartían el mismo computador, tres hermanos, cuatro hermanos, además, los papás que trabajaban, probablemente, con el mismo equipo, para no estar ocupando el celular, porque tenían, no sé, prepago, además, y no tenían, un muy buen internet móvil, se vieron muchas dificultades, fue muy difícil, yo creo que para, para gran parte de la población, en el mundo, pero especialmente, en el sur sur, ¿cierto? En, en esta América Latina, y África, fue, fue muy difícil, fue muy difícil, el punto que yo creo que, que para algunos, terminó generando, algo que todavía debe estar sanando, de algún modo, si es que se logra trabajar bien, generó un trauma, con las pantallas, ¿cierto? no quieren más pantallas, no quieren más pantallas, entonces, tuvo efectos en la capacidad de socialización, de los niños, niñas, y adolescentes, por un lado, pero tuvo también efectos, en, en el resto de la población, ¿cierto? a propósito, de estas dificultades, que, que tenían tanto de conexión, como de usabilidad, saber utilizar las plataformas, y los colegios, no estaban preparados, por lo tanto, les costó un par de meses, yo recuerdo que, a mis hijos, el, era un colegio, que debiese haber estado, bien preparado, que tenía los recursos, digamos, que tenía la cantidad, de profesionales suficiente, que uno esperaría, que pudiera reaccionar, relativamente rápido, aún entendiendo, que era una, una pandemia esto, pero, se demoraron, cerca de tres meses, en donde, lo que hicieron, fue, enviar, principalmente, eran niños chicos, entonces, enviar pautas, para, para imprimir en clase, como, imprima y pinte, y, 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 dónde estaban, todas las otras, estrategias, que existen, las aplicaciones educativas, que existen, que ya existían, pero no las conocían, y, y, y demoraron mucho tiempo, en, en buscar asesorías, quizás con esta excusa, de que no, ya la pandemia, iba a terminar, en un par de meses, de confinamiento, y esto se va a ir, luego, y no, no quisieron invertir, pero, pero no fue fácil, para nadie, en todo caso, siendo que genera, muchas oportunidades, también. Ahorita comentas, esto de las estrategias, ¿cuáles, cuáles podrían ser, porque incluso, bueno, a lo mejor aquí, ya en España, ya están regresando, acá también, pero, bueno, esto es algo que, que probablemente siga, y vaya a evolucionar después, ¿cuáles serían esas estrategias, algunas de las que existen, para, para adaptar, los medios de la enseñanza, la virtualidad, de una manera eficiente? Mira, yo creo que, de partida, es, quitar el paradigma, informático, de la educación, en entornos virtuales, ¿a qué me refiero? Que, muchas veces, en los establecimientos educativos, sienten que, por tener un laboratorio informático, están logrando, entrar en esta era digital, y, y eso no es más, que reemplazar un cuaderno, por un computador, porque, finalmente, los estudiantes, lo utilizan, para escribir, y, si van a buscar una información específica, que se le pide, generalmente, es lo que se hacía, en la biblioteca, en un libro, que un diccionario, cierto, una enciclopedia, pero, terminan ocupando, solamente, no sé, el 1% de las capacidades, que tiene ese propio dispositivo, y es porque, la lógica es, es una lógica informática, en donde, se utiliza, el aparato tecnológico, para, reemplazar el cuaderno, pero, de partida, la disposición, en la sala, es que están todos, igualmente, dándose la espalda, unos a otros, mirándose adelante, pensando que el profesor, está ahí, y, y es tal cual, como una disposición, de la sala de clases normal, en la mayoría de los colegios, por lo menos, entonces, hay, hay un, un, primer llamado a cambiar ese paradigma, y a entender que la tecnología, es, es un medio, para, lograr aprendizajes significativos, también, y ahí es donde, incluso hay estrategias, que no son, necesariamente, creadas, para entornos virtuales, como es una, flip classroom, o una clase invertida, y una estrategia pedagógica, que, permite, trabajar muy bien, los entornos virtuales, en modelos de educación, cierto, 100% online, incluso, en modelos híbridos, porque, la clase invertida, es una estrategia, en donde, uno entiende, que como profesor, o profesora, no, no, no es quien, tiene que pasar, todo el contenido, porque, si ya lo hacía, en temas presenciales, durante varias horas, y si tenía, los estudiantes sentados, durante varias horas, imagínense, lo que ha significado, estar sentados, la misma cantidad de horas, pero, viendo una pantalla, entonces, esa rigidez, esa hiperconectividad, además, que se genera, y esa dependencia, con lo que son las pantallas, con lo que, con los efectos que implica, yo empecé a usar esto, lentes, cierto, de protección, a la luz, azul, cierto, directamente, por las pantallas, entonces, claro, hay estrategias, que se utilizaban antes, y en tercer lugar, sin lugar a dudas, que es, justamente, saber utilizar, las aplicaciones, educativas, que existen, las aplicaciones pedagógicas, no solo, como una tarea, para la casa, que es como, lo más sencillo, que se ha llegado, a tomar como decisión, oye, mira, armo esta encuesta, para que la conteste, en casa, como si eso fuese, el uso de la tecnología, y eso sirve, para procesos, evaluativos, específicos, que tengan un objetivo, que implique eso, pero la capacidad creativa, la producción de contenido, la elaboración de material, de parte de los niños, niños adolescentes, también puede ser muy potente, a través de aplicaciones, que desde el juego, desde la gamificación, o también, desde la búsqueda, de información, cierto, validada, se puede, se puede trabajar, mucho mejor, entonces, no tanto aplicaciones, yo recomiendo, que no se utilicen, tanto aplicaciones, que uno podría hacerlas, sin ellas, es decir, estas aplicaciones, que sirven, para reemplazar, el cuaderno, por una pantalla, sino aquellas aplicaciones, que realmente, te ofrecen algo nuevo, algo distinto, algo que te aporte, y algo que te permita, aprender mejor, aquello que estás aprendiendo, que el objetivo, va a ser siempre mismo, lograr llegar, esos objetivos, de aprendizaje, y cumplirlo, y para lograrlo, se necesitan herramientas digitales, que estén preparadas, para ello. Otra, que estamos hablando, de esto, de educación virtual, algo que, aunque aparentemente, se rompió ya, el estereotipo, pero, todavía sigue latente, y es, la educación presencial, la educación virtual, sigue siendo jerarquizada, y, y fue como simplemente, una tablita de salvación, para, para avanzar, para no estancar, en la educación, pero al final del día, se sigue valorando, creo, desde mi perspectiva, se sigue valorando, más lo presencial, que lo virtual, ¿cómo crees, o si, crees que se puede llegar, a nivelar, y, y equilibrar, así decir, que tienen el mismo valor, y, la misma equidad? O sea, yo creo que debiesen equilibrarse, debiesen buscarse, los medios, para equilibrarse, lo que no quita, de que, de que podamos creer, conformar, y configurar, procesos híbridos, no podemos perder, lo presencial, no podemos perder, esa capacidad, de socialización, cierto, incluso que va más allá, de la sala de clases, que es, en el patio, en el pasillo, tomándose un café, que también son parte, de la vida universitaria, en el caso, de los jóvenes, cierto, o, en el ámbito, del colegio, el recreo, el juego, que también es muy importante, entonces, no digo que no, que sea posible, tener los máximos, estándares de calidad, que es lo que, tanto está inmerso, en el sistema educativo, cierto, la estandarización, lamentablemente, pero si lo miramos, desde ese punto de vista, se pueden lograr, muy buenos resultados, con una educación híbrida, o con el uso, de tecnologías digitales, yo confío plenamente, en que la calidad, no se pierde, si es que se saben, utilizar bien, estas herramientas, si es que se le dan, el objetivo, que les corresponda, entonces, yo me río un poco, es tragicómico, en estos contextos, porque antes de la pandemia, y estoy hablando, de un mes antes de la pandemia, había muchas autoridades, educativas, que de algún modo, siempre estuvieron diciendo, que la educación online, o los estudios, a distancia, eran de muy baja calidad, y se terminaba, incluso, estigmatizando, a aquellos profesorios, o profesores, que habían estudiado, algún posgrado, postítulo, diplomado, bajo ese formato, pero de repente, llega la pandemia, y las mismas autoridades, terminan diciendo, oye, tenemos que irnos, al modelo híbrido, tenemos que tener, la capacidad, de promover esto, porque se dieron cuenta, que por ejemplo, el teletrabajo, la teleeducación, generó también, dentro de todo, el impacto negativo, que podemos analizar, en función del mal uso, de la herramienta, también generó, impactos positivos, como el aumento, de la calidad de vida, en las personas, porque en las grandes ciudades, trasladarse dos horas, para ir a estudiar, después de haber ido, a trabajar, por ejemplo, estoy hablando, del mundo despertino, los que están estudiando, y trabajando al mismo tiempo, ¿qué pasa con ellos? Si, muchas de las asignaturas, que son teóricas, en eso sigue aclaro, o sea, todas las asignaturas, todo el currículum, que es práctico, que se haga presencial, no hay mejor, no hay mejor experiencia ahí, pero, en todo lo que es teórico, se puede hacer perfectamente, con otra estrategia, en donde no tengas, que hacer trasladar, esas dos horas, en las grandes capitales, al estudiante, o incluso, en los ámbitos rurales, que también, tienen que dejar a su familia, durante la, de lunes a viernes, y quizá, volver el fin de semana, casi, casi tipo, o formato internado, entonces, eso ha demostrado, en, en los distintos niveles, en los distintos espacios, geográficos, que, también, han habido oportunidades, para poder llegar, a una, a un mejor, estándar de vida, ¿cierto? Y si eso, lo asociamos, al ámbito educativo, mejor todavía, porque si tú, más a gusto, estás con tu día a día, más ganas, y sentido, le vas a encontrar, al, al proceso, de, de estudiar, así que, creo que, bien utilizadas, las herramientas digitales, teniendo los resguardos, en materia de seguridad, evitando los espacios, de acoso, sever bullying, y todo lo que hay que, también, detectar a tiempo, tanto como se hace, también, en contextos presenciales, no podemos, o sea, no, no podríamos ahora, de algún modo, con la pandemia, cuando vaya bajando, en su minuto, que vaya bajando, realmente, no me gustaría escuchar, esa misma autoridad, educativa, diciendo, volvamos 100% a la presencial, y, y después, se olvida, de todos los aprendizajes, que hubo, con los entornos digitales. Vamos a, un poquito a la carnita, sobre, sobre la misma temática, estás, estás estudiando el doctorado, en ciencias de la educación, y, hay un concepto, que tú manejas ahí, que es, hospitalidad digital, ya lo adelantabas, un poquito, pero, de qué viene tu doctorado, de qué va, de qué es lo que estás trabajando, y qué se entiende, por, por hospitalidad digital. Sí, mira, primero, este concepto, de hospitalidad digital, lo construyo, en el máster, en el 2016, para el trabajo final, y tiene antecedentes filosóficos, es una, es una articulación conceptual, entre la filosofía, la educación, y la tecnología, y ahí tomo, el filósofo francés, Paul Ricoeur, en su, en su texto, en su libro, sobre la traducción, y de qué habla ahí, habla de la hospitalidad lingüística, o hospitalidad lenguaje, también ha sido traducida al castellano, entonces, cuando habla de, de aquel concepto, no sólo él, sino que los estudiosos, y estudiosas de Ricoeur, han descrito, estudios lingüísticos anteriores, como de Benveniste, en donde, dan cuenta de que la hospitalidad, proviene de este concepto, cierto, y de estas acepciones etimológicas, del latín, hospes y hostis, entonces, es al mismo tiempo, la capacidad de hospedar, como la capacidad, de encontrarse con ese hostis, que era el extranjero, el no romano, pero que tenía los mismos derechos, que el romano, entonces, de algún modo, es una, es una doble, es una doble hospitalidad, es un doble hospedar, y no yéndonos, a la acepción de hostis, que podría ser también, raíz de hostilidad, de hostil, o de enemigo, de ahí me tomo, entonces, para entender, que el concepto de hospitalidad, en educación, podríamos hablar, de una ética, de la hospitalidad, podríamos hablar, de una ética, de la comprensión, basada en la hospitalidad, así como, en la alteridad, que es otro concepto, que también se puede trabajar, muy, muy de la mano, pero, pero en entornos digitales, y ahí es donde tomo, la decisión de, de, de configurar, este concepto, de hospitalidad digital, que es la disposición, del ser humano, a, a entenderse, en los entornos virtuales, desde, una comprensión, una alta capacidad, de comprensión, de la diversidad, desde la ética, con un enfoque, de derechos humanos, en lo que propongo, por supuesto, pudiendo, respetar, y favorecer, esa diversidad, también presente, en los ámbitos virtuales, y eso es lo que estoy, trabajando ahora, en el doctorado, habiendo tomado, ese concepto, lo estoy trabajando, en la línea de, justamente, desarrollar un estudio, en torno a la formación, inicial docente, a la formación, de profesores, y profesoras, en relación, a la brecha digital, y, las necesidades, de una, alfabetización digital, consentida, no sólo, con, con el uso práctico, de las herramientas básicas, sino que, poder otorgarle, el sentido, y significancia, que tienen, los procesos formativos, personales, también, ciertos, vitales, así que eso, estoy desarrollando, una investigación, que se está, configurando, como un estudio, iberoamericano, una muestra, de más de 10 países, con el apoyo, y la organización, de Estados Iberoamericanos, de la oficina de Chile, y, bueno, con la beca, que a través, de la Universidad Granada, también, recibo el apoyo, de quien dirige, esta, esta investigación, así que, eso es lo que estamos, en este minuto, estamos en eso, de hecho, estamos validando, el instrumento, para poder aplicarlo, en los países, en las distintas facultades, o institutos, de educación, o pedagogía, Uta, que hablaste, de hospitalidad digital, y esta parte, de entender, de aceptar la prioridad, y de, de ser fraternos, no de ser comunitarios, ahí, igual, esta nota, la voy a comentar, y te la quiero barajear, así de, una bola baja, o no sé, qué idea tienes esto de, por ejemplo, el metaverso, como, no solo esta aplicación, quizá en el mundo laboral, que es uno de los proyectos, o en el, o en el mundo del, del día a día, que también es una de las ideas, que se quiere, sino pensado, quizá la educación, en donde, avatares, llenan una sala, de, de, de clases, en donde, toda esta parte, como, como le ves ahí, es, es viable, no es viable, es, es hospitalidad, hospital, hospitalario, ¿no? Claro, o sea, yo creo que todo espacio virtual, desde el concepto, que yo estoy trabajando, ¿cierto? Obviamente, desde ahí lo digo, desde la hospitalidad digital, todo espacio virtual, puede, transformarse, en un, en un espacio óptimo, para la educación, pero para ello, tiene que estar pensado, en aquello, ¿cierto? No sé, el metaverso, por ejemplo, tiene, sabemos que pretensiones, que van más allá de aquello, tienen aspectos, que incluso pueden llegar a invadir, la privacidad, los datos, como hasta ahora, ya también, ha pasado en dicha plataforma, entonces, hay elementos también de seguridad, detrás, hay elementos económicos, que priman a la hora de desarrollarlo, y crearlo, pero si incluso lo miráramos, como un espacio de encuentro, digamos, bien intencionado, uno podría decir, que podría desarrollarlo, para el ámbito de la educación, y transformarlo, en espacios de gamificación, en espacios de representación, de la realidad, o de realidad virtual, que vaya complementando, los, el currículum, o los aprendizajes esperados, tiene también una, eso sí, una evaluación, que podemos hacer, desde el ámbito, de la salud mental, está muy relacionado, ahí, yo sé que tú conoces, y tenemos en común, cierto, a la filósofa, cierto, lo que ella está diciendo, creo que es interesante, porque, los videojuegos, no son propios de la pandemia, o sea, estamos hablando de videojuegos, que, que tienen décadas, y que han subsumido, a distintos, distintos niveles, en distintos niveles, a, tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, también, y es sumergirse, en un mundo virtual, con las características, de, lo que desarrollan, o no desarrollan, pero quisieran desarrollar, en este mundo, no virtual, cierto, físico, presencial, real, por llamarlo de algún modo, y ahí, implica, hay implicancia, desde las emociones, desde la autoestima, desde esa, proyección, que existe, en torno a, a mi vida, respecto al avatar, y, y muchas veces, quizás, si yo, sigo tu pregunta, de quién eres, es muy probable, que como yo, distingo de mí, una imagen, probablemente, el avatar, se va a parecer mucho, o sea, yo voy a escoger un avatar, que se parece a mí, porque no, no tengo esa complejidad, conmigo mismo, pero entendamos, a quienes, lamentablemente, no se sienten a gusto, con quienes son, o con, o con lo que les ha pasado, o con lo que les toca vivir, en el día a día, y, y terminan, buscando, a avatares, cierto, que, sean completamente distintos, y quienes, se sienten, con una autoestima más baja, más bienvenida, van a colocar probablemente, a un guerrero, a una guerrera, cierto, mítica, con muchos poderes, porque, les gustaría, sentirse así también, en el día a día, y ahí es donde tenemos, que tener cuidado, con metaverso, y con todo este tipo, de programas, software, de realidad virtual, porque sumergirnos, y promover, que toda la vida, sea ahí, puede generar, cierto, otro tipo de consecuencias, en materia salud mental, en materia, como ha sucedido, en otros países, cierto, de abandono, de los procesos, de socialización, en el estado, cierto, físico, presencial, propiamente tal, entonces, sí, lo miro, con cuidado, hay que mirarlo con lupa, hay que estar mirando, con detención, esto de que, finalmente, todo lo hagas ahí, desde una, ir a una, a una fiesta, estar en tu reunión, de trabajo, y después, comprar, hacer la compra, del refrigerador, para la casa, hay que tener, hay que tener, cierto, cierto recelo, pero en ningún caso, me parece que es algo, que haya que mirarlo, como haya que, demonizarlo, por llamarlo de algún modo, tampoco es eso, tampoco es eso, se le puede sacar, buenos partidos, buenos provechos, y se le puede considerar, una oportunidad de avance, en la medida, de que los objetivos, que estén detrás, así se establezca. Para ir cerrando, Juan, me gustaría, que nos platicaras, un poquito de filopillesis, de este, qué es, como tal, su historia, tiene una historia, muy muy interesante, entonces igual, cómo nace, cuál es la idea, con la que nació, y, bueno, sabemos que a veces, los proyectos, nacen de una manera, y van, se van fortaleciendo, y se van nutriendo, de otras formas, entonces, actualmente también, qué es, y qué proyección. Sí, mira, gracias por la pregunta, y de hecho, ahí, como que nos llamaba la pregunta, porque lo tengo en el fondo, en el fondo de pantalla, cierto, que lo había ocupado, en una reunión anterior, es un colectivo, hoy en día, es un colectivo, de artes y humanidades, conformado, de manera horizontal, cierto, en igualdad de condiciones, entre, distintas personas, cierto, de distintas disciplinas, y de distintos territorios, tenemos, profesionales, personas que estudian, en el ámbito de las humanidades, por ejemplo, también la filosofía, la pedagogía, la filosofía, pero tenemos escritoras, escritores, poetas, músicos, cierto, artistas visuales, fotógrafas, diseñadores gráficos, tenemos mucha variedad, y eso es lo que enriquece el colectivo, de algún modo, esa diversidad, que está en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Nueva Zelanda, con una, con una, cierto, amiga chilena, que está allá, hace ya muchos años, España, también, enriquece las proyecciones, que tiene este colectivo, que yo creo que tiene muchas todavía, yo siento que estamos, muy jóvenes, en un estadio, de madurez, cierto, todavía, en potencia, de desarrollar muchas cosas, tenemos un poco más de un año, es un colectivo que nace, en contexto de pandemia, y a la pregunta del cómo nace, bueno, es muy parecido a lo de hospitalidad digital, porque es un concepto que también me representa, lo desarrollé, lo configuré, lo construí, de algún modo, en mi tesis de pregrado, cuando me titulo de profesor de filosofía, entonces, la tesis trata sobre filopoese, eso fue en el año 2007, ya hace 14 años, hace 14 años que trabajé ese concepto, lo trabajé en otras claves, en las claves específicas de filosofía y poesía, en Latinoamérica, en la historia, también de las distintas épocas, pero centrándome en esta capacidad de transformación, desde la alteridad, en la educación desde Latinoamérica, o en Latinoamérica, y ahí se distinto el nexo, filosofía, poesía, mito, logos, pensamiento mítico, pensamiento lógico, en la educación a través de la filosofía, también latinoamericana, y luego quedó dormido ese concepto, por ya dedicarme a otras cosas, más áreas de gestión en ese entonces, hasta que despierta con la pandemia, con la pandemia, yo también me hago la pregunta, como muchos y muchas personas se lo hicieron, de, oye, ahora que tengo esta posibilidad de incluso dedicarme un poco más a mí mismo, porque ya no ocupo el tiempo en los charlados, que te decía, especialmente en los grandes capitales, o aquellos que tuvieron que hacerlo netamente, por crear proyectos en materia de emprendimiento, en este caso no, en este caso era darle vida a algo que estaba dormido, que era un concepto, y lo que hice fue pensar en un sitio web, desarrollé un sitio web, que fue a la mano de difundir filosofía y poesía, a través de algunos amigos, amigas, colegas de distintas áreas que había conocido, pero al llamarlos, al hacer ese llamado y decirles te interesa, iban surgiendo al tiro otros intereses, inmediatamente, oye, pero podríamos invitar a esta otra persona, mira, ella es música, te puede interesar también, quizás puede escribir o puede hacer algo, y yo creo que en menos de un mes, ya teníamos la idea de que esto era un colectivo, que no era cierto un sitio web solamente, y ahí empezamos a conocernos, desarrollar actividades, y luego ya nos denominamos, a finales del año pasado, nos denominamos propiamente tal, como un colectivo de artes y humanidades, ya no solo en esta figura de filosofía, poesía y más, sino que artes y humanidades propiamente tal, y en eso estamos haciendo conversatorios, ediciones especiales, escritos, blogs, reediciones de algunos libros, y tratamos de seguir creando algunos proyectos por ahí. Ahorita también una de las últimas preguntas, creo que la última pregunta antes de, desde las redes y todo, tanto tuyas como del colectivo, y, ¿cómo es ser director? Es así como quizás las confesiones de, director de una comunidad virtual, porque evidentemente, bueno, lo compartimos, no es lo mismo, coordinar, dirigir, entablar una comunidad presencial, alguien tangible como tal, a hacerlo en la virtualidad, aunque tú tienes los conceptos, tienes la idea, ¿cuál es la experiencia, y cuáles son los retos también de esta virtualidad? Mira, es una muy buena pregunta, porque creo que también le puede servir a quienes están emprendiendo, algún tipo de proyecto de este tipo, tiene muchas ventajas, porque elimina fronteras, inmediatamente, ¿cierto? Una comunidad virtual, lo que hace es eliminar las barreras económicas, geográficas, y las fronteras, y distancias que esto implica, pero a su vez tiene una dedicación, bastante importante, al poder justamente motivar la participación, desde la mayor personalización posible, porque en contextos no virtuales, comunidades colectivas, especialmente de arte, y humanidades, lo que se entendía era que, oye, mira, nos vamos a encontrar, si es uno a nivel nacional, por ejemplo, de un país, nos vamos a encontrar una vez al año, y todos y todas sabían, que no se iban a poder ver antes, porque no podían estar comprando pasajes, permanentemente, entonces, se generaban planificaciones anuales, se organizaba de manera, sumamente, ¿cierto? ordenada, con una actividad al mes, porque se sabía, que no se podía dar más tiempo, a algo que implicaba unir, distintas regiones, imagínate en contextos internacionales, muchas veces se, se decidían en las redes, que se iban a reunir cada dos años, porque también, viajar a otros países, es mucho más complejo, en cambio de hacerlo de manera virtual, genera ese doble filo, de que estás permanentemente creando, y al parecer no tienes horario, y cuando a alguien se le ocurre una idea, se le ocurre en el uso horario de su país, y a ti te llega en la madrugada el mensaje, o lo ves apenas despierta, o en la noche, y después lo atiendes, y tienes que conectarlo, con aquellos otros integrantes, que son de los otros países, yo creo que eso es lo más, es bonito, es atractivo, a mí me entretiene, pero de todas maneras, demanda cierto, un tiempo que a veces uno no puede dedicarle, cuanto quisiera, si tuviéramos, porque es una, es un colectivo autogestionado, no tenemos una personalidad jurídica, no responde esto a proyectos, a fondos, todo lo hacemos, por las voluntades, cierto, por las iniciativas, que terminamos transformando, en iniciativas colectivas, entonces sí, tienes esas ventajas, y también tienes esos desafíos, de poder responder, a toda esa diversidad, que se genera, con la participación, de distintas personas, en distintos lugares. Muy bien, este Juan Alejandro, y ahora para cerrar, ¿cómo te pueden encontrar a ti, y bueno, también al colectivo, que nos, igual va a aparecer todo, ya tanto en pantalla, como abajo en la descripción, pero, que no lo digas de pibos, para que te busquen, nos busquen. Gracias. Bueno, yo tengo un sitio web, que es más bien, informativo, es como para apretar botones, e ir a distintos lados, cierto, es como una carta de presentación, una, una nota biográfica, que es www.juanenriques.cl, cierto, en donde Enrique es con H, y termina en Z, para que no se confunden. Ahí aparecen todas mis redes sociales, redes laborales, perfiles de investigación, columnas de opinión, de algún modo, responder ese qué hago, más que quién soy, pero qué hago. Y, ahí también se van a encontrar, con los links de acceso, a estos dos proyectos colectivos, en los cuales estoy, en este minuto, liderando, que uno es, www.filopoyesis.cl, y en las redes sociales, arroba, colectivo, filopoyesis, y el laboratorio de educación, y tecnologías digitales, hospitalidad digital, también es muy sencillo, es, www.hospitalidaddigital.cl, con las mismas nomenclaturas, en la, en Instagram y en Facebook. Bueno, ambos proyectos, los tenemos, especialmente, en, en Instagram y Facebook, más que otras plataformas, pero, ahí nos pueden encontrar, nos pueden visitar, se pueden suscribir, pueden proponer iniciativas, estamos muy abiertos, siempre a, a escuchar iniciativas nuevas, y no necesariamente, grupos cerrados, cierto, de integrantes, que ya son, sino que, quienes no lo son, todavía, pueden llegar a hacerlo, en la medida que nos escriban, que nos comenten, que nos propongan ideas. excelente, Juan Alejandro, pues, muchísimas gracias, por, por este retito, y por, por dejarte, jugar el partido de revancha, ahora, en Filosofía en la Red, y pues, muchas gracias por, por tu tiempo, y por, por, por compartir todo esto, de hospitalidad digital, que creo que es, sin duda, medular, y muy, muy, muy importante para todos. Sí, gracias a ti, Miguel Ángel, un tremendo agrado, un gusto, además, entre tantos espacios, que son mucho más formal, y académicos, se agradecen estas conversaciones, más, más directas, cierto, más cercanas, así que, también, agradecido por eso, y por la invitación, por supuesto, un saludo enorme, hay un abrazo a todos, y todas quienes integran, Filosofía en la Red, así que, desde acá, desde España, pero con el corazón en Chile, puesto, también saludos, a todas mis, a toda mi gente. Muchas gracias, Juan. Un abrazo.